Muy bien, hoy el diario La Prensa, dentro de sus noticias, pues incluye una que dice piden enjuiciar a 56 personas. Esta solicitud la hace el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, quien está con nosotros precisamente esta mañana, para conversar de esto y otros temas de interés nacional acá en Next Noticias. Buenos días, bienvenido, antes que todo. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Esto es en el caso de la compra de bolsas de comida. Bolsas de comida que compró el PAN para distribuir en diferentes instancias y que de acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría y la investigación que desarrolló la Fiscalía General de Cuentas, se pudo determinar que efectivamente hubo una lesión patrimonial de 33 y tantos millones de dólares porque no se evidenció, no se dejó evidencia de la entrega de esas bolsas de comida en su totalidad. Entonces, por eso hemos solicitado el llamamiento a juicio de estas 56 personas, entre personas naturales, exfuncionarios, empresarios y representantes de personas jurídicas. O sea, este dinero se desapareció cuando hablamos de que no se sustentó. No se sustentó. Exactamente, para efectos patrimoniales, cuando tú no sustentas una cuenta como empleado de manejo o agente de manejo, entonces surgen los reparos de la Contraloría, viene la investigación y si no se evidencia que hubo efectivamente el orden en el manejo de ese recurso público, entonces hay lo que se denomina una lesión patrimonial y la correspondiente responsabilidad patrimonial de las personas que tenían la responsabilidad, valga la redundancia, de velar por el buen cuidado de esos dineros y esos recursos. ¿Esto pasa ahora entonces aquí en el magistrado de cuentas? Eso está en el tribunal de cuentas para que ellos emitan una decisión sobre la vista fiscal. Si consideran que la vista fiscal está bien sustentada, entonces procederán a llamar a juicio. De lo contrario, ellos pueden considerar que algo no les satisface de la vista fiscal y solicitar una ampliación, en caso en el cual devuelven el expediente a la Fiscalía General de Cuentas para que en un mes se proceda a la ampliación. En la solicitud de ampliación, ellos establecen exactamente qué es lo que requieren adicional a lo que está en la vista fiscal. ¿Esto queda en manos únicamente ahora del tribunal de cuentas? Del tribunal de cuentas. Decidir. ¿Aquí no entran los abogados ni nada? No, no. Los abogados, por supuesto que los abogados tienen participación en lo que se llama la fase intermedia y la fase plenaria, que son las dos siguientes fases. Lo que sigue adelante una vez que sea admitido. Correcto. La primera fase fue la fase de investigación, que es la que se surte en la Fiscalía General de Cuentas. Cumplida esa etapa, presentada la vista fiscal patrimonial, entonces entramos en la fase intermedia, que se surte en el tribunal de cuentas. Luego de la fase intermedia, en donde evidentemente los abogados de las personas vinculadas pueden intervenir, igual el fiscal general de cuentas en representación de la sociedad puede intervenir, entramos a lo que es la fase plenaria, que es lo que es propiamente, por decirlo así, el juicio. Muchos hablan de que todas estas investigaciones todavía no han arrojado ningún tipo de resultado. ¿Podríamos ver resultados en este tipo de investigaciones a corto plazo? Sí, sí, sí. Cómo no. Las investigaciones arrojan el resultado en la medida en que van terminando los procesos. Correcto. El proceso se inició. Pero bueno, no se ha finalizado ningún proceso hasta ahora. Todavía no. Todavía no, pero están en la etapa de finalizar. Ok. Y de hecho hay ya dinero recuperado, o sea, dinero cuantioso recuperado, que está en una cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay varios millones de dólares. ¿Qué se hace con ese dinero una vez que se recupera? Bueno, ese dinero entra a las arcas del Estado. En mi concepto, la situación ideal sería que la entidad que se vio afectada sea la que recibiera el dinero que se recupere. Sin embargo, actualmente entra a las arcas del Estado. Y el MEF y el Ejecutivo deciden qué se hace con ese dinero. Hay personas aquí, 56 personas, hay compañías también, estoy viendo en la lista. ¿Quiénes están en estas listas? Bueno, ahí aparecen. Yo no puedo revelar la información. El periodista de la prensa tuvo acceso a esa información. Me imagino que tendrá sus fuentes en el Tribunal de Cuentas. Pero yo no puedo estar revelando la información porque de acuerdo con la ley... Pero está aquí toda. De acuerdo con la ley, la investigación es reservada. Aquí está. Lo que es público es el juicio, cuando se haga el juicio. Pero digo, aquí hay nombres y hay empresas que revela el periodista que hizo. Básicamente la investigación determinó que ese fue el entramado societario que utilizaron tres empresarios básicamente para hacer esas compras al PAN, compras que hizo el PAN de bolsas de comida de estos tres empresarios a través de diferentes sociedades anónimas que participaban en una supuesta competencia pero que era todo ya previamente... ¿Todo estaba arreglado? Arreglado, claro. Ok. Así como este caso de las bolsas de comida, ¿hay otros que también ya están en la etapa esta de iniciar el juicio? Sí, cómo no. Las vistas fiscales patrimoniales que se han presentado en los casos de alto perfil son básicamente la segunda compra de comida deshidratada, ahí la lesión se estima en 44.9 millones de dólares. Ok. La compra de bolsas de comida del PAN, que es esta, son 33.2 millones y el alquiler de servicios de horas de helicópteros por 10.1 millones. Esa ya he presentado la vista fiscal patrimonial y estamos en el proceso de presentar la siguiente. Recordemos que esto es un proceso que se da en el tiempo, con sus términos y en la medida en que se van evacuando los términos y la investigación se van presentando las vistas fiscales y entonces siguen los procesos. Aquí tengo una lista que manejo de los casos de alto perfil. Está también la adquisición de mochilas, compra de alimentos deshidratados. Bueno, ya hablamos de ese ya. El compra de alimentos deshidratados es la primera compra, que solicitamos una prórroga al Tribunal de Cuentas y nos concedió la prórroga de dos meses para seguir con la investigación. Cobranzas del Istmo, compra de llantas, río de Tonosí, manejo irregular de Lima, contratos de Senacid, contratos AIG y compra de granos al PAN, totalizando 186 millones. Esos son los totales de los casos llamados de alto perfil, no son los únicos. Hay casos que se dan en diferentes instancias a nivel nacional que pueden parecer casos pequeños comparados con estos, pero que suman también cuantiosos recursos. Por ejemplo, hay casos de pérdidas de laptops en escuelas, incluso una vez nos tocó atender un caso de pérdidas de pilotos, o sea, de marcadores que se perdieron en una escuela por dos mil y pico de dólares. Eso también lo tiene que atender la Fiscalía de Cuentas. O sea, los casos de alto perfil son los que tienen más resonancia en los medios, pero no son los únicos. Habíamos solicitado la presencia del Fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, pues para hablar de estos temas de alto perfil y de cómo está la situación, y este fin de semana surge el tema de Panama Papers o los papeles de Panamá. Me imagino que una sorpresa, como para la gran mayoría de los panameños que se haya divulgado el resultado de esta investigación de un año de 11 millones de documentos, más de 78 organizaciones periodísticas, más de 200 periodistas. ¿Cuál es la opinión de Guido Rodríguez en cuanto a lo que estamos viendo en este momento? Bueno, yo creo primero que todo que esta información, la manera como se ha divulgado, representa yo creo que para todos los panameños un balde de agua fría, sobre todo después de los ingentes esfuerzos que se hicieron para lograr sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. ¿Esto va a causar un efecto en esa decisión? Esperemos que no, porque lo que corresponde ahora es precisamente poner en ejecución y en aplicación las normas que se aprobaron para lograr sacar al país de la lista gris del GAFI. De manera que en caso de que de esta investigación periodística surjan evidencias, entiendo que la Procuraduría General de la Nación ya desde ayer avisó que habría una investigación de oficio a fin de determinar si hay la posible comisión de delitos relacionados con esta investigación periodística. Entonces lo que corresponde al Estado panameño y a las instituciones jurisdiccionales del Estado es poner en ejecución las normas que aprobamos en el 2015 y otras normas que nos permitieron salir de la lista gris del GAFI para poner a prueba. Yo creo que es una excelente oportunidad. Toda crisis genera una oportunidad, dicen los chinos. Es una excelente oportunidad de demostrar que efectivamente las normas no solamente se aprobaron y están en el papel, sino que se cumplen. Obviamente hay señalamientos muy fuertes a nivel internacional. Hemos estado en portadas de periódicos, en páginas web desde ayer sobre el tema este de Panama Papers. Pero hay quienes dicen también que aquí no se ha descubierto el agua tibia, que esto es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿en qué falló esta firma de abogados con Sac Fonseca, aparte de que se dejó que le hackearan sus servidores? Bueno, yo creo que hay que discernir varias cosas. Primero, el negocio de venta de sociedades offshore es un negocio legítimo y es un negocio que está regulado no solo en Panamá, sino en muchas otras jurisdicciones. Básteme decir que, por ejemplo, el estado de Delaware en Estados Unidos es el más grande proveedor de sociedades offshore del mundo, mucho más que Panamá. Segundo, en esta investigación periodística que, a mi manera de ver, antojadizamente se ha bautizado de Panama Papers, hay involucradas 21 jurisdicciones, es decir, sociedades de 21 jurisdicciones. Una de ellas es Panamá. Me imagino que porque la firma está... O sea, hablamos de 21 países distintos. Correcto. Me imagino que porque la firma, Mossack Fonseca, está radicada en Panamá, decidieron ponerle Panama Papers. Pero me parece que el nombre pudiera haber sido Mossack Fonseca Papers. Y no hacía diferencia. Lo otro, yo creo que demonizar la utilización de ese vehículo válido, legítimo, que es la sociedad anónima. Es tanto como, por ejemplo, pretender que, con un ejemplo, que la fábrica de escopetas Winchester se haga responsable porque alguien compra una escopeta Winchester en un almacén de venta de armas en los países en que está permitido y va y comete una fechoría con esa escopeta. O sea, la fábrica de escopetas no tiene responsabilidad con el mal uso que se haga de ese vehículo. Pero hasta acá, en el caso... Que se gestiona con un propósito legítimo. Eso es lo que dijo el mismo Ramón Fonseca Mora, que es como quien vende un carro. O sea, yo vendo el carro y lo que pasa con el carro después. Pero muchos dicen, pero la responsabilidad del bufé de abogados hasta dónde llega, entonces, una vez que suministra estos servicios, ¿no? Desde el año 94, en Panamá, tenemos establecida la obligación de los abogados de conocer a sus clientes, igual que a los banqueros. El conocimiento del cliente parte de la premisa de que a quien está vendiéndole la sociedad anónima la firma de abogados es una persona de carne y hueso conocida. Y si le está vendiendo la sociedad anónima a otra sociedad, esa sociedad tiene que poner de manifiesto ante el abogado que hace ver a la luz jurídica la sociedad, quiénes son los verdaderos dueños que están detrás de aquella sociedad adquirente. ¿Y eso con qué propósito? Con el propósito de que los abogados, en caso de una investigación, como evidentemente va a suceder en este sonado caso a nivel internacional, puedan colaborar con las autoridades. Te pongo el ejemplo. Si, por decir algo, el fisco español, ahí se menciona a Lionel Messi, entre los clientes de algunas de las firmas, de las sociedades que vendió Mossack Fonseca. Que de hecho va a una audiencia en mayo por evasión de impuestos. Si el fisco español decide investigar esa sociedad de Lionel Messi y si esa sociedad tiene fondos ubicados en alguna jurisdicción para sustraerlos de la jurisdicción fiscal española, a la firma de abogados le corresponde colaborar con las autoridades, cooperar con las autoridades. En eso consiste la obligación del abogado, pero pretender hacer responsable al abogado del mal manejo que la persona haya hecho de la sociedad, yo creo que es otro tema. Ahora, si la firma de abogados a ciencia y paciencia, ya sabiendo, se involucró en los malos manejos, ya estamos hablando de otra cosa, de otro escenario. Y tendrá que hacerle frente en las distintas jurisdicciones a esa eventual responsabilidad. ¿A qué le podríamos decir mal manejo? Ponte que se utiliza la sociedad para blanquear dinero proveniente del terrorismo o del narcotráfico. Hablaban de suplir de gasolina a unos aviones que estaban atacando Siria, es lo que se menciona acá. Si la sociedad tiene conocimiento de que el final de ese dinero que se maneja a través de estas sociedades está llegando allá, ¿cuál es el papel de la firma o de la firma de abogados? Si la firma de abogados tiene conocimiento de que eso es para ese tipo de manejos turbios, pues tiene la obligación de colaborar con las autoridades. Hay firmas de abogados que constituyen sociedades, y esto pasa yo creo que todos los días. Y por aquellas cosas del destino, esas sociedades quedan involucradas en escándalos. Lo primero que hace esa firma de abogados es renunciar a la representación de esa sociedad. Y eso se da todos los días. ¿Es lo que debería haber hecho entonces? Eso se da todos los días. Si amerita el caso. Por supuesto, por supuesto. Y tú ves que todos los días hay agentes residentes renunciando a ser agentes residentes de sociedades que se han visto involucradas en escándalos. Evidentemente, porque ese escándalo no era de conocimiento de la firma de abogados, o no era el propósito con el cual la firma de abogados vendió la sociedad. Si la firma de abogados se involucra, ya te digo y reitero, en los malos manejos ya estamos hablando de otro escenario. Hay algunos que hablan de un quizás trasfondo detrás de todo esto. Bueno, hablaba Putin esta mañana, vi un tuit donde decía que este Panama Papers estaba enfocado en perjudicar al gobierno ruso, que aunque él no estaba involucrado directamente, personal muy allegado a él, amistades, etc. buscaban hacerle daño a las parlamentarias. Otros dicen también que quizás podrían estar detrás de todo esto para perjudicar a nuestro país, a Panamá. Yo no descarto nada. Yo no descarto nada. Recordemos que hay fuertes presiones de la OCDE sobre Panamá para obligarnos a adoptar el intercambio automático de información fiscal, de carácter fiscal. Panamá ha reiterado, a través de su gobierno, que Panamá está dispuesta a colaborar en la información, con la compartir la información de manera bilateral y a solicitud específica de caso por caso. La OCDE presiona a Panamá para que sea compartir la información automáticamente. Ahí hay una disputa. La OCDE es un club de países poderosos. Entonces yo no descarto nada. Sí me llama la atención, como te dije, que se haya decidido bautizar a la investigación con el nombre de Panamá Papers. Porque si vamos a ver en los 11 puntos... No era una investigación... Tres millones de documentos. ...dirigidas únicamente... Seguro que la mayoría son sociedades que no son de Panamá. Entonces hay que estar claro en eso, que esta investigación no era dirigida únicamente a nuestra jurisdicción, o sea, a Panamá. Esto involucra a 21 más. Porque la firma Monsac Fonseca, si bien es una firma panameña de abogados, tiene creo que presencia en 34 países distintos, 34 jurisdicciones distintas. Y en esta investigación hasta ahora han salido a relucir sociedades de 21 jurisdicciones. Entonces, entre esas Panamá... ¿Dónde está Fonseca Mora? ¿Dónde está Monsac y Fonseca? ¿Dónde está Monsac Fonseca? Hay que darle seguimiento. Y yo celebro que la Procuraduría haya anunciado que va a abrir la investigación o que abrió la investigación de oficio. Y es lo que corresponde, ya te digo. Es la oportunidad de poner a prueba nuestro sistema una vez más. ¿Es evidencia del tema de que se hayan conseguido estas pruebas a través de un hackeo? Ese es otro tema. Hay que ver si la legitimidad de cómo se obtuvieron esas pruebas hace que las mismas sean judicializables. Habrá que ver, eso le tocará a cada jurisdicción determinarlo. ¡Gracias!